hola qué tal mis panas gracias por estar aquí gracias por llegar a este vídeo donde perú se enfrentó a la ganadora de cuatro mundiales seguido jamaica en un amistoso ojo es tomando mi primo bon marley no sé quién más estaba en jamaica de un jugador de jamaica y un jugador de jamaica este partido de amistoso igual no sé si este partido contará como el de panamá con algunos peruanos decían o que suplente de partido 50 o este no lo vamos a contar bueno contémoslo porque lo que hay vamos a pasar que a este lado donde vamos a motivar su ahora sí ahora sí tenemos el resumen del perú jamaica mi pana y vamos a ver qué pasó en este partido que yo no lo vi tú lo viste no lo sabe y los comentarios que hubo mejor vamos a descubrirlo ya mismo vamos para acá en el play señor la gareca que tenía en la barra le estaba picando aquí al señor algo que le estaba pasando a gareca y navarra muchacho alguien que me explique el de pasada gareca y navarra la carraca es un minuto de rasqueña el portero de jamaica mira el portero de jamaica la que sacó galese si mi primo galese ahí es así un atajado un muchacho es decir un atajado aquí no vale que jamaica que jamaica hasta donde mi primo galese atagado y tiene el 17 dime el nombre del 17 dime tú el nombre del 17 dímelo no te lo sabes y ve que no te lo sabes tampoco nada rechaza sergio ramos amaiquino la gareca convirtió en saiyajin con su pelo ok al ese mi primo atento galese ok se viene perú con marlin el tío nada aquí portero acá y portero así ya amaiquino tabaí ahí está porque vibras y el resumen de porque vibra como le pega youtube así le pega tú en el barrio así así como le pegó en el barrio pero bueno digamos que gareca está desesperado no sabe cómo me sale un gol a jamaica play ok nada no pasó nada ahí ok gola como fue el gol espérate el portero ahí de jamaica y uno se pasa corriendo el portero ahí de jamaica el portero ahí de jamaica no sé qué fue lo que hizo ahí que fue lo que hizo por teramaico no no un desastre de un de un de un paso y un paso al lado y no llegó pero buen gol buen cabezazo pero ahí no primo no primo es primo mío el arquero de jamaica es primo mío y no le dio no le llegó por favor un desastre un desastre desastroso esperemos copina tape mejor no esperemos copina la tape mejor porque fue un buen cabezazo de perú y ojo hay que tener cuidado colombia los cabezazos de perú cuidado con los hermanos peruanos y que jamai camino no que pasó lukaku lukaku jamai que no me remató bien ok solo hola soy nada que hacer varela número 17 un regalito me imagino que no sé qué fue pero fue un buen gol buena definición a tener en cuenta colombia tener en cuenta lo que está pasando ahí 2 0 se puso perú a jamaica de buena definición no no la hogada está completa no sé si un regalo pero bueno lo que hay es lo que hay y lo suba aprovecha estamos en navidad en jamaica no ya angola a su hola a su youtube que tiene como 100 años en youtube y todavía juega y mario tuvo a otra joven hoy yo que estoy loco y gola si lo arquero de jamaica vino a cosechar más bola a cosechar más por la talla y el señor un colazo también de youtube un desastre un desastre suscríbete y te gustó dale like suscríbete es gratis el amigo ahí y es verdad y que hace el bicho ahí hay mi madre hay mi madre el bicho muchacho y kilian futuro hogar del madrid pero bueno eso es otro tema que vamos a tratar aquí en una próxima vídeo reacción espero que te haya gustado mi pana que te pareció perú colombia debería tener miedo no lo sé yo tú lo sabes no lo sé yo perú nos vemos nos vemos ella casi este último partido colombia no tiene más amistoso así que nos vemos ella sale la lista de perú no lo sé la colombia salió así que nos vemos de perú